En el Evangelio de este día viernes, escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos, No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde yo voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El pasaje del Evangelio de hoy, que muchas veces es proclamado en las exequias de difuntos, nos llena de esperanza. Jesús nos asegura que si creemos en Dios y en Él, tenemos un lugar asegurado en la casa del Padre. Nos podemos imaginar cómo Jesús está preparando con cariño ese lugar. No nos mandará llamar, sino que tendrá la delicadeza de ser Él en persona que vendrá a buscarnos. Todo para que estemos con Él, en ese mismo lugar donde un día ascendió desde la tierra, para que también nosotros vivamos para siempre. Y para que esto sea una realidad, Jesús no se presenta sólo como la meta, sino como el camino. Jesús se identifica con tres realidades que permanentemente buscamos. ¿Quién no quiere saber cuál es el camino que tenemos que seguir para ser felices? Incluso hay gente que busca en los horóscopos o las cartas para saber qué tienen que hacer. No necesitamos nada de eso si creemos y escuchamos al Señor. Él es la verdad. Él dice y enseña la verdad. Lo propio del maligno es engañar para seducir y apartarnos del camino. Lo propio de Dios es la verdad que da seguridad. No una verdad más entre tantas, porque hay cosas que son o no son. Son negras o son de otro color. Son sólidas o no lo son. Son verdaderas o no. Y además, Él es la vida. Esa que anhelamos en lo más profundo. Esa vida que vale la pena ser vivida. La vida que no se acaba. Jesús no nos deja solos. Él mismo nos ofrece lo que siempre estamos buscando con la seguridad de ser el Dios que nos ama. No se turbe vuestro corazón, creíse en Dios, creé también en mí. Pues subo al cielo donde mi Padre, a prepararles un lugar allí. Y al final, yo volveré para llevarnos conmigo. Yo soy camino, vida y verdad. Nadie va al Padre sino por mí. Y recemos juntos esta oración. Señor, quiero seguirte como camino, aceptarte como la única verdad y llenarme de tu vida. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén. Yo soy camino, vida y verdad. Amén. Llega el Padre sino por mí.